Escucho una palabra para la economía de Venezuela, la palabra es hiperinflación. En 2018 escucharás esta palabra en las noticias. Hiperinflación. La moneda será devaluada a niveles nunca antes visto. Pero ese mismo será el fin del gobierno opresor, dice el Señor. Veo para el 2019 una intervención internacional para Venezuela. Y luego de esto, verán esta palabra cumplirse. Aquel que por años estuvo oprimido será tu presidente, Venezuela. Y el Señor dice, y en años, en meses, lo que otros destruyeron por décadas yo restauraré, dice el Señor. 2018 terminaría con una inflación de hasta un millón por ciento. Los cancilleres de 13 países reunidos en el Grupo de Lima exhortaron este viernes al mandatario venezolano a no asumir su segundo mandato. Declare Maduro a usurper y call for the establishment of a transitional government. We say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. Los cancilleres de 13 países.